Brrrr Real hasta la muerte y te cabrón Santuí y Serafal La oleá Ey, ey, ey Brrrr Yo si que vine a decir que a mi no me pueden hablar Confiemme en todo lo que quieran nunca me van a llegar Ellos dicen que te aman pero te quieren ver mal Muchos locos falsos diciendo que son real Pero aquí somos o no somos, yeh, uh. Por esta mierda terminan ganas de plomo. Dicen se canta, pero terminan palomo. Pa' que me roca si saben que me lo como. Hasta la muerte. Y tú ven pa' esta versión que ven para la de. Y tú ven pa' esta versión que ven para la de. Y tú ven pa' esta versión que ven para la de. Y tú ven pa' esta versión que ven para la de. 다양한, Short Rubio, todo se duplicó, ¿no entro la forma a darle gracia a yo, por todos los que estén conmigo y todo lo que se me llevó, no importa un carajo todo aquel que se viro, es que ya dio corones, ¿no? Todo se duplicó, no entro la forma de darle gracia a yo, por todos los que estén conmigo y todo lo que se me llevó, no importa un carajo todo aquel que se viro, rororoio, roroio, ustedes saben ya quién yo soy, Iván Firpo Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón Pa' decir que me disculpo Absolutamente con nadie, nosotros somos dioses Y tú ves por esta pensión que me iba a dar tu vida a mí Y tú ves por esta pensión que me iba a dar tu vida a mí Iván Firpo Y tú ves por esta pensión que me iba a dar tu vida a mí